El Estrella Dan Andalucía Máster ha dado comienzo este jueves en el campo sanroqueño de Valderrama, torneo de gran prestigio mundial que hasta el próximo domingo contará con una nutrida representación de jugadores entre los que se cuenta hasta una quincena de jugadores nacionales. El escaparate del golf a nivel internacional vuelve gracias a uno de los torneos más esperados y con mayor proyección mediática. Hay que destacar que el amateur Ángela Llora ha debutado este jueves con los mayores en el Estrella Dan Andalucía Máster y se enfrenta al cualificado plantel internacional en el Real Club Valderrama que concluye el 16 de octubre. El Estrella Dan Andalucía Máster podría dar al golf nacional su victoria número 200 en el World Tour, otra cifra redonda para completar los alicientes de esta gran cita en el Real Club Valderrama. En busca de esa victoria tan especial se cuenta con 15 jugadores españoles, muchos de ellos con brillantes victorias en sus palmarés, como Pablo Larrazábal, Gonzalo Fernández Castaño y Álvaro Quirós, además de Rafa Cabrera Bello, Adrián Otaegui, Alejandro Cañizares y Jorge Campillos y Nacho Elvira. Junto a ellos estarán los profesionales Pep Anglés, Pedro Oriol, Ángel Hidalgo, Sebastián García Rodríguez, Santiago Tarrío y Alfredo García Heredia. El golfista amateur Ángela Llora completa la nutrida representación española. Jugador de la Escuela Municipal La Cañada se gradúa en un escenario bello y temible, el Real Club Valderrama. Por otro lado, en la jornada matinal de este miércoles 12 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición de la Beach Clean Up, la exitosa limpieza de la playa de Torreguadiaro, promovida por el World Tour con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de San Roque. Esta edición contó con la presencia del golfista local Álvaro Quirós, que colaboró en la limpieza de esta playa tan querida para él, y dando ejemplo al buen número de voluntarios y de aficionados que tomaron parte. A esta iniciativa asistieron los tenientes de alcalde Óscar Ledesma y Juan Serván. Este último indicó que es el segundo año que se está realizando esa actividad de conciencia con el medioambiente. Son muchas las personas que se acercan a hacer esta actividad en la playa, concienciándose con el medioambiente y recogiendo todo lo que dejamos en la playa, porque cuando venimos a la playa, pues siempre hay personas que no se olvidan de llevarnos los restos a esas papeleras que tenemos cercanas, y ellos están muy concienciados con el medioambiente y al parecer me comentaba la dirección de que donde ellos llegan a la ciudad que llegan intenta colaborar con los ayuntamientos y en este caso está colaborando con el Ayuntamiento de San Roque, donde más de 130 o 140 participantes, entre ellos jugadores del golf, que también se han querido acercar y colaborar con esta recogida que están haciendo, que al parecer nosotros desde el Ayuntamiento estamos haciendo la limpieza diaria, los 365 días, pero como bien decía al principio, siempre hay alguien que va dejando restos por la playa y la verdad es que se están recogiendo algunos restos y dar las gracias a la organización por contar con el Ayuntamiento de San Roque y con la Delegación de Medio Ambiente en esa concienciación que nos hace falta día a día y el próximo año aquí estaremos para poder ayudarle y que cuenten con el Ayuntamiento de San Roque. El jefe de prensa del Circuito Europeo de Golf, Oscar Díaz, también presente en la actividad, explicó cuál era su objetivo. Es una iniciativa encuadrada dentro del programa Green Drive que básicamente, a grandes rasgos y sin entrar mucho en detalle, pretende que allá donde vaya el circuito, en cada uno de los torneos que se celebre, se deje una pequeña huella relacionada con el medioambiente y con la sostenibilidad. En lo deportivo y ahora que juega en casa, Álvaro Quirós destaca que la temporada al principio ha sido muy mala. Sí, obviamente, a ver, he colaborado como el resto, la verdad es que me lo pidieron, me parece una iniciativa espectacular. No hemos encontrado gran cosa, también tengo que decirlo, o sea que en este sentido, casi casi que tengo que sentirme orgulloso de que la playa a la que normalmente vinimos en verano y me he criado estaba limpia, o sea que genial. Bueno, la verdad es que estoy viniendo de menos a más, la temporada al principio ha sido muy mala, no tanto por malas sensaciones, sino porque los resultados eran insuficientes, básicamente. Últimamente, en este último par de meses, estoy jugando un poquito mejor y los resultados me están acompañando, pero la verdad es que ahora mismo estoy en una situación tensa porque estoy jugándome la tarjeta, pero también es verdad que en definitiva lo más importante es recuperar el juego y parece que estoy en el camino, o sea que, bien, por esa parte es muy positivo. Para disfrutar de la Estrella Dama Andalucía Masters se pueden adquirir entradas individuales, pases de fin de semana o abonos para los cuatro días en la página. Es posible comprar los pases en el propio campo, abonándolos siempre con tarjeta. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque ha hecho entrega este jueves de una serie de diplomas en agradecimiento a las tres entidades que ha logrado una mayor participación en la Urban Race 2022, que se desarrolló el pasado 24 de septiembre en San Roque. El teniente alcalde, Ángel Gavino, ha hecho entrega de Centro de Reconocimientos este jueves en la remozada sala de prensa del pabellón municipal Ciudad de San Roque. En la entrega se contó también con el jefe de la Unidad de Instalaciones Deportivas Municipales, Juan Carlos Crespo, y un técnico de la delegación. Además de los diplomas, se hizo entrega de una aportación económica al CEIP Maestro Apolinar, a la Escuela del Club Atletismo San Roque como entidad base y al Club Promoción Algeciras como entidad senior, por ser los colectivos que lograron una mayor participación. También se ha hecho entrega de la recaudación de la prueba solidaria obtenida en la pasada Urban Race de 372 euros al programa municipal de garantía alimentaria que gestionan la Delegación de Bienestar Social y Protección Civil. Tras los reconocimientos, el teniente de alcalde, Ángel Gavino, destacó que se trataba de un acto de agradecimiento y destacó también la recaudación de la carrera solidaria de casi 400 euros para el programa de garantía alimentaria. Pues sí, un acto sobre todo de agradecimiento, en este caso a los colegios del municipio, al Club Atletismo, que como he dicho es el padre de esta prueba, porque esta prueba en los años 70 se inició, eran los inicios del Club Atletismo San Roque, y también en este caso a un Club Atletismo de San Roque, que es uno de los clubes más participantes nos han traído. Así que en este caso de agradecimiento y también de oír un poco las propuestas para ir mejorando para el año que viene. La parte donde participan los niños este año para mí ha sido un éxito y se lo han pasado a Pipa y el año que viene queremos que sea aún mejor, si es posible, y qué mejor manera de tomar nota de lo que nos dicen, las propuestas que nos hacen las personas que tratan con ello todos los días. La Liga en Primera Andaluza nos ha dado tregua, y dos jornales intersemanales este miércoles en el municipal, la Unión de Guadiaro, del equipo de Sergio Mena, empató tres goles ante el Barbá, tiene un encuentro muy vistoso de principio a fin. Choque muy competido, con muy buen fútbol y media docena de goles en el municipal La Unión de Guadiaro como telón de fondo en la jornada 5 de Primera Andaluza Cádiz, donde a la escuadra Granota le tocó remontar un 0-2 encajado muy poco espacio de tiempo. El Balbate golpeaba muy pronto con el 0-1 de Gonzalo en el minuto 1 de juego. En el 8, un fallo defensivo del Guadiaro propició el 0-2 de Cota. A corto distancia Cano en el 17, pasada la media hora, Coronil anotaba el 2-2. En el 15 del segundo acto, Gonzalo Arjona daba la vuelta al resultado marcando el 3-2 para el club deportivo Guadiaro. En el minuto 31, el Balbate empataba a tres. Juanfra aprovechó un fallo en la marca a la salida de un córnel, estableciendo el empate final. El Guadiaro quiso, empujó y la tuvo para ganar, pero no pudo ser. Se sigue sumando y este grupo de chavales sigue compitiendo. Con este nuevo punto, los granotas se quedan cuartos en la tabla con 10 puntos. El domingo, el club deportivo Guadiaro visita Trebujena en un choque que arranca a las 12 horas. Jornada intersemanal en el grupo segundo de tercer Andaluz a Cádiz con la disputa de la quinta jornada este miércoles en el municipal Hermanos García Mota. La agrupación deportiva Taraguilla no daba opción a golear 7-0 al Rayo Alcalá en el regreso de Sergio Lata al fútbol federado. La agrupación deportiva Taraguilla daba otro paso más para continuar en la lucha por el ascenso directo a segunda Andaluz a Cádiz. Así lo demostraron los hombres de Rafa Bado desde el pitido inicial en su partido ante el Rayo Alcalá. A pesar del intercambio inicial de ocasiones, fueron los verdinegros los que lograron adelantarse en el marcador en el minuto 6 de partido por medio de Sergio Lata, que regresaba al fútbol federado. El exjugador del Club Deportivo Guadiaro y de la Unión Deportiva Tesorillo se estrenaba en la categoría perforando la meta rival en cuatro ocasiones. Completaron la fiesta de goles del conjunto sanroqueño Juanca con un doblete y Villalta que anotaba un gol. La victoria del Taraguilla de este miércoles, más el pinchazo de Nueva Jarilla a domicilio, deja a los de Rafa Bado, líderes del grupo 2, con 13 puntos seguidos de tres equipos que empatan a 12, los Barrios B, Nueva Jarilla y Club Deportivo Rivera. El sábado el Taraguilla visita al Puerto Real B en un choque que arrancará a las 6 y cuarto de la tarde.